Derrota del Atlético de Madrid, dura derrota del Atleti y es poco habitual que un entrenador asuma el mea culpa, que diga que se ha equivocado, lo hizo ayer Simeone. Perdí 45 minutos por elegir mal. Hoy hemos cometido los fallos. Nos vamos amargados, tristes porque... No hemos estado a la altura, entonces sin muchas explicaciones. Y ese no estará a la altura, lo asumió Simeone. Sinarda, ni coque, probó con el tridente. Torres, Griezmann y Mandzukic, pero no funcionó. Me parece que el primer tiempo elegí una mala formación, perdí 45 minutos por elegir mal. Una mala elección que apuntaba Torres, desdibujado, sin encontrar su lugar en esta nueva formación y desesperando al Cholo. Eso sí, le disculpa. La culpa obviamente no es de Fernando que le tocó salir, sino que no pudimos equilibrar el equipo para que pueda estar bien posicionado. Equilibrio inexistente desde el ataque a lo defensivo, que acabó haciendo temblar los cimientos rojiblancos. En 30 minutos fuera Thiago y al descanso fuera Torres, pero el dominio gallego siguió siendo decisivo. Y nos adueñamos de una posesión que nos terminó dando el partido. Llegaron los goles en el momento justo. El primero de penalti. Nolito no duda y sentencia. Y el segundo con un fuera de juego que rompe Juanfran y Orellana define así. Seguía la presión del Celta, de Galo de la Ribé y el único apoyo del Cholo, Griezmann. El francés fue de los pocos en busca del peligro, pero sin orden, ni suerte, el Atleti se hundía. El 2-0 pesaba demasiado, aunque el Cholo se empeñase en que aún era posible. Uno bastaba, pero el árbitro no pitó penalti sobre Siqueira. Y con un Celta arrollador, el Atleti perdió tres puntos que le alejan de sus aspiraciones.